Miren los gallos de Michoacán, Chobo, esa pila va a tener unos 20 metros para abajo. Nomás que no se mira porque el agua está revolcada. Pero claro, cuando el agua está claro se pueden mirar. Sí, no se le mira el fondo. Aquí no se le mira el fondo. Si quieren que la hacen para allá, aviéntanse. Vamos a ir. Vamos a ir, n***a. Mira, mira. Así es la clica en Michoacán. Échale, mijo. Órale, pues. Pero quítate los zapatos. ¿Quita los zapatos? Sí, porque si no, no va a poder nadar. O no sé. No grabé el brinco. De allá le brincan ahí. Y luego de allá, ahí. Qué bonitos calcetines. Miren nomas Estas son aventuras chingonas Chompiraz Saludos para donde Chompiraz América y México ¿Aquí es América? Somos americanos todos A ver, dale pues Juga Juga Bolívar América y Michoacán Puro Michoacán Cero miedo No, tú no te metas para allá David Es atrevido, este no es Este le vale madre, ese también Tú no ves para allá no, que está muy hondo papi Esto aquí en la orilla David La corriente está muy grecia Aquel no puede llegar allá A ver Vigo Demuestra como vamos a Michoacán David Para atrás Así somos en Michoacán Mira Vean nomas Vean nomas, que chulado de naturaleza Puro gallo Puro gallo jugado Por aquí Por aquí llegamos Por aquí Llegamos Por aquí Llegamos Por que vean la gallada Por aquí La madre La madre La madre anda cayendo Eso de vivir en Estados Unidos No sirve de nada Se vuelve uno todo pendejo Miren Miren click Por ahí veníamos Entre leones Tigre Un tigre Un tigre Un tigre Un puma Pero Aquí traigo Con queso Las tortillas Miren Ah Hay nomas Por si Por si se pasa de azteca el tigre Miren los gallos aquellos Vamos a ver si se avienta Fuga Que Que Enrique Si Si Ellos son mis gallos Come on Bolivar Do it nigga Do it nigga Just A 2 3 F*** No Oh Oh a ver mejor bueno ahí los dejo con esta aventura hay otras más grandes para arriba pero está muy cabrón para arriba ahí luego los guachos, razas venganse a Michoacán aquí no hay problema aquí tenemos bellezas naturales para los deportistas extremos bye